¿Acaso cuentas el número de implicados en la fuga del Chapo? No. ¿Entonces los dólares que pagó el Chapo? No, tampoco. Bueno, entonces cuentas las líneas de investigación para localizar al Chapo. Minos. Bueno, entonces las mañas del Chapo para fugarse. Tampoco. Entonces, ¿qué cuentas? Cuento las carcajadas que está pegando el Chapo. El punto crítico. En fórmula femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. 10 pesitos al día, muy fácil, tú puedes ahorrar. Ojo a poco, un retiro más digno, vas a asegurar. 10 morlacos, 10 barros, o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo, sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos. 10, 10. Para tu amor. 10, 10. De por cita, sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes los rayos, tú puedes ahorrar. El guardián de tu afuera y tu aliado, si tú desconsar. Sartel, 01800 5747, con SAR. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. 10 pesitos al día, muy fácil, tú puedes ahorrar. Ojo a poco, retiro, Madrid, no vas a asegurar. 10 morlacos, 10 barros, o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo, sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos. 10, 10. Para tu amor. 10, 10. Depositas, sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes los rayos, tú puedes ahorrar. El guardián de tu afuera y tu aliado, si tú desconsar. Sartel, 018005747, con Sart. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielélectric. Pídelo ya al 62747711 y 5211-7793. Big Brother Sky 24-7 llega a Sky. Las cámaras serán tuyas las 24 horas por 13 semanas, en donde un grupo de desconocidos vivirán un encierro. Sus secretos estarán expuestos en cuatro canales exclusivos, donde verás todo al mismo tiempo en un mosaico interactivo. Además, podrás seguirlo estés donde estés, a través de Bluetooth Go Video Everywhere. Stolkea a los participantes las 24 horas en vivo y en HD, solo por BTB y Sky. Contrata a Sky en línea, en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Viva Seguro. Ahora, proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea, de manera inmediata, un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Los teléfonos en el estudio 5524-7491-5524-9464. Boletos, Príncipe Azul se busca, sapos, abstenerse. Este domingo, 19 de julio, 53730, allá en el Teatro Tepeyac. Muy cerca del Metro La Villa. Los invitamos. Llamen en este momento. El Punto Crítico te lleva a los mejores eventos. En facebook.com, El Punto Crítico. Y en arroba, El Punto Crítico. Con información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. En los resultados de la revisión de la cuenta pública 2013, las 16 jefaturas delegacionales generaron más de un tercio de las 1549 recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Ciudad de México. De estas, Iztacalco y Coajimalpa están entre las peor calificadas. De las 1549 recomendaciones, 535 corresponden a las delegaciones, 401 a las dependencias de gobierno capitalino, 352 a entidades del sector central, 160 a órganos autónomos, 94 a órganos desconcentrados y 7 a órganos de gobierno. Debido a la incidencia de robo a casa habitación que se incrementa durante el periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina anunció ayer que patrullará diariamente calles de la delegación Benito Juárez con una fuerza policiaca de 600 elementos durante las 24 horas del día hasta el próximo 17 de agosto. En el Parque Arboledas, Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación Policial, dio inicio al operativo en el que trabajarán conjuntamente con la PGJDF. De 2014 a la fecha se han cometido 2.525 robos a pasajeros y es en las delegaciones Gustavo Amadero, Iztapalapa y Cuauhtémoc donde más se registran estos ilícitos según datos de la policía capitalina citados ayer por el asambleísta Gabriel Godínez Jiménez. Ante esta situación, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF solicitó a las Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad aplicar operativos suficientes y mejor coordinados para combatir dichos asaltos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego Rivero. Comentábamos en la semana, ¿no?, de la aplicación de esta ley en contra de los circos. De los animales en los circos. Bueno, de los animales en los circos, va en contra de los circos. Porque si hubieran hecho una ley general para defender los derechos de los animales de dos patas y de cuatro patas, pues hubiera estado bien. Porque entonces sería en aplicación general y universal. Pero en el caso que se hizo la ley en contra de los circos, es de los animales en los circos. Es una ley que exclusivamente afecta a un grupo. Quiere decir que es una ley discriminatoria y va en contra de los preceptos constitucionales, diría yo. Pero, para que nos aclare cómo está la situación, porque además hay que tomar en consideración que ayer ya entró en vigor la ley. Y esto ha generado una serie de amparos por parte de los cirqueros, los dueños de los circos, que además es una raza en peligro de extinción, dirían algunos, ¿no? Fíjense que lo curioso de todo esto es que de todos los amparos que se solicitaron, que se pretendió ingresar a los tribunales, pues nada más uno, aceptaron todos los demás, los rechazaron porque no estaban bien sustentados. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de los circos no tiene dinero, no tiene recursos, y ellos solitos están tratando de defenderse. Entonces, la solicitud de amparo que sí se recibió es la que estaba perfectamente bien integrada, y seguramente la van a ganar. Vamos a platicar el día de hoy con la licenciada Adriana López Moreno. Ella es diputada del Partido Verde Ecologista por el Estado de Chiapas, y es presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, e integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, así como de cambio climático. Diputada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto. Muy buenas tardes. Fíjate que preocupados porque nos han llegado muchos mensajitos el día de hoy, propusimos por Facebook este tema, y nos han llegado muchos mensajes en el sentido de que hay un malestar porque se aplicó nada más de manera sesgada la ley, y que no es una ley general. ¿Tú nos podrías explicar cuál es el espíritu del legislador con respecto a la ley y qué alcances tiene? Claro. Primero comentar, y porque creo que ha habido mucha desinformación en torno al tema, primero comentar que no se trata de una nueva ley o de una ley en contra de los espíritus, como se ha señalado. Se trata de una modificación al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre. Entonces, es muy importante comentar esto porque, de repente, de repente, en este ejercicio de desinformación, como que si se tratara de una nueva ley o de una nueva normativa, pues comentar primero que la Ley General de Vida Silvestre es la que regula en sí todos los ejemplares de vida silvestre en cuanto a uso, aprovechamiento, e incluso también la situación de aquellos que se encuentran en vida libre. Esta modificación al 78 establece la prohibición del uso de ejemplares de vida silvestre en circo. Y comento acá esta aclaración porque de pronto nos surgen cifras diferentes en cuanto a cantidades de animales. Por ejemplo, el registro de Semarnat da 1,072 ejemplares de vida silvestre, insisto, y de repente hay información de más de 4,500 animales. Por todos lados, ¿no? Diputada, fíjate que dentro de los mensajitos que me han estado llegando, me dicen, ¿quiere decir que entonces si una persona o una empresa, ya sea persona moral o física, tiene, por ejemplo, un tigre de bengala y lo utiliza para dar clases de adiestramiento en un hotel, pues obviamente no está sancionado porque la ley dice específicamente en circos. Aquí no hubo una falta de previsión por parte de los legisladores al solamente direccionar en el sentido de los circos o estamos equivocados en la percepción y la norma es general y no solamente se aplica a ese grupo de los circos. La ley regula no solamente el tema de circos, regula el tema de zoológicos, regula las colecciones públicas, las colecciones privadas, las museográficas, las unidades de manejo de vida silvestre. O sea que lo que se está interpretando de que si los animales se utilizan en hoteles o un restaurante que dé, por ejemplo, un espectáculo, ¿entra regulado dentro de esta misma ley? Entra regulado dentro de la ley porque la ley en su capitulado contempla las diferentes categorías bajo las cuales puede encontrarse una autorización para el uso, el manejo o exhibición de un ejemplar de vida silvestre. Y he aclarado mucho en la vida silvestre porque hay circos, sobre todo los circos pequeños, que son los circos que normalmente están en pueblos, en comunidades. Los circos pequeños, la mayoría no tienen ejemplares de vida silvestre. La mayoría lo que tienen son ejemplares domésticos, lo que se conoce como fauna doméstica, fauna de trabajo, animales de compañía, entrenados para el público de espectáculos. Entonces, este tipo de ejemplares se pueden seguir utilizando. Por ahí, por ejemplo, hubo algún rumor en el mercado. Ya me surgió una duda, diputada, nada más para aclarar. ¿Quiere decir que entonces en los circos pueden seguir utilizando perros para sus espectáculos? Así es, así es. O sea, no hay necesidad de que los sacrifiquen como han planteado, de que van a tener que sacrificarlos. En absoluto, en absoluto. ¿Ahí qué es lo que estamos viendo? ¿Que estos empresarios de los circos se están desgarrando las vestiduras, siendo que podrían entrar a la norma y participar, obviamente, con una sana convivencia? A mí me parece que sí hay un ejercicio en el cual se ha desinformado a la ciudadanía. Por ejemplo, se habla de 592 circos, cuando en realidad con uso de fauna de vida silvestre hay alrededor de 272. Se habla de 4.500 animales, cuando el registro que tiene este Marnat de autorizaciones es de 1.072 ejemplares de vida silvestre. Se habla también, por ejemplo, del sacrificio de ejemplares, que es algo que la ley ya regula. Está prohibido el sacrificio injustificado de los ejemplares, y las sanciones van desde los 20 hasta los 30.000 días de salario. ¿Y eso es a nivel federal? Eso es a nivel federal. Entonces, eso implica que si un circo, de manera injustificada, sacrifica a sus ejemplares, dependiendo la gravedad de la afectación, la cantidad, el tipo de ejemplares, puede recibir una sanción que llega a poco más de los 3 millones y medio de pesos. Entonces, también se ha hablado mucho de cuál va a ser el destino de estos ejemplares. Entonces, comentar que ya Semarnat ha señalado que tanto con zoológicos como más santuarios, y también con los centros de investigación de vida silvestre que tiene la propia Semarnat, pues serán los sitios a donde estos ejemplares sean trasladados, y también los circos que deseen conservar a sus ejemplares, mientras sea con un plan de manejo adecuado, y en las condiciones adecuadas, sin utilizarlos para espectáculo, podrán conservar a sus ejemplares. Entonces, yo ahí, la invitación que hago a los empresarios y intender, es acercarse a la autoridad ambiental federal, tanto a Semarnat como a Propepa, a clarificar todas estas dudas que existen, para evitar que estemos generando una situación de desinformación, una situación de alarma o de alerta innecesaria, y sobre todo, una de las primeras situaciones que prevé esta ley, es que los circos entreguen un listado actualizado, de los ejemplares que tienen y sus características, porque esto va a permitir que en los casos que así se requiera, la autoridad ambiental pueda determinar cuál sería el destino final adecuado de ese ejemplar, es decir, qué zoológico, qué UMA, qué centro de investigación, o qué santuario puede recibirlo, y ponerlo en las mejores condiciones que el ejemplar requiere. Diputada, pues te agradezco muchísimo que nos hayas hecho todas estas aclaraciones, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos muchísimo más sobre el tema, porque esto tiene para rato, para platicarlo, dándonos un buen tiempo. Te agradezco infinitamente que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchísimas gracias por tu interés en el tema, por tu interés en informar, y el día que ustedes gusten.